Bueno, quien habló, que no, se presentó, como buen maleducado que es, es Aram Naronian. ¿Es Argentina? No, no es Argentina, son las cosas que dijo en todos. Y yo, en estos 15 minutos a los cuales nos hemos autoengrillado, voy a tratar de señalar los aspectos más gruesos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que así se llama la ley de Argentina, que es sancionada hace cuatro años y que todavía anda dando vueltas en algunos aspectos por los tribunales del Poder Judicial en Argentina. Paradójicamente, el sistema de medios audiovisuales en la Argentina se concentró de manera más tardía que en el resto de los países, o de los países con mayores grupos hegemónicos en la región, digo paradójicamente porque había un decreto de la dictadura militar del año 80 que evitaba lo que se llama la propiedad cruzada de medios, es decir, quien tenía un medio gráfico no podía acceder a licencias de radiodifusión. Cláusula que sigue vigente en los Estados Unidos y en Norteamérica, por ejemplo. Entonces eso hizo que el gran grupo concentrado de medios en Argentina, el grupo Clarín, tardara casi una década, casi dos décadas más en constituirse de la manera tal que ya lo estaban, Televisa en México, o Globo en Brasil, o el grupo Cisneros en Venezuela, para citar a alguno de los más grandes. Con la llegada de la vigencia de la democracia en Argentina, que este año, ahora en diciembre, estamos celebrando 30 años interrumpidos, la mayoría de los primeros gobiernos, nosotros decimos, no supieron, no quisieron o no pudieron terminar con aquel decreto de la dictadura, a pesar de que era un punto central de todas las plataformas políticas de los partidos mayoritarios, sobre todo de la Argentina, y recién con la primera presidencia de Carlos Menem, que es donde el neoliberalismo, las recetas neoliberales se aplicaron de manera desenfadada ya, siendo a fondo con lo que había inaugurado a sangre y fuego la dictadura genocida, se establecieron reformas parciales a aquel decreto de la dictadura, que le dejaron todos los rasgos autoritarios, cuartadores de la libertad de expresión, y le agregaron la propensión a la concentración de la propiedad. Esto lo hizo no a través de una ley específica, sino a través de leyes generales, como una sancionada, ni bien asumida en 1989, un paquete de leyes que es llamado de emergencia económica y reforma del Estado, que es mediante la ley ómnibus, mediante la cual se mal vendió, se reforó buena parte del patrimonio público de generaciones de argentinos, se privatizaron las empresas de servicios públicos y demás. Bueno, con un breve artículo de esa ley, se destrabó ese obstáculo para que los medios periodísticos gráficos pudieran acceder a licencias de radio difusión y algunos otros aspectos que permitieron en adelante la constitución de sociedades de sociedades. Entonces, grandes sociedades anónimas sin persona física detrás. Esto permitió un desarrollo incesante de absorciones de medios de comunicación, empresas y demás, que hacia fines de los 90 dejaban un panorama en la Argentina de una estructura de propiedad altamente concentrada con un grupo, entre comillas, nacional, el Grupo Clarín, con unos niveles de participación y dominio de algunas ramas de actividad incomparable con el resto de la región. Digamos, hay grupos, como los que yo mencioné, desde el punto de vista cuantitativo, oblobo por desarrollarse en un mercado de más de 200 millones de habitantes, desde el punto de vista cuantitativo, por supuesto, que es incomparable. Pero desde el punto de vista de la incidencia que tiene el Grupo Clarín y la diversificación que tiene, yo no encuentro otros ejemplos, no solo en la región sudamericana, sino en el resto del mundo. Clarín domina claramente el mercado de la televisión por cable. La televisión por cable en la Argentina se considera el tercer país cableado de América, solo detrás de Estados Unidos y Canadá, con alrededor de un 70% de los hogares con algún servicio de televisión paga. Bueno, de ese mercado, Clarín debe estar tranquilamente en el 60% dominándolo y en las principales metrópolis argentinas, incluso como único operador. Clarín es el editor del principal diario de circulación en la Argentina. Clarín tiene canales de televisión abierta y radios de la mayor audiencia de la Argentina, además de ser el controlador del canal por el cual se distribuyen las señales audiovisuales. La empresa Carrevisión es productor de ocho señales audiovisuales. Bueno, es decir, y podría seguir con el desarrollo con el cual lo constituyen en un caso especial. Luego de la crisis del neoliberalismo, que termina con una crisis social e institucional devastadora en la Argentina en los sucesos de diciembre de 2001 y que, para quienes no lo conozcan, Argentina tuvo, en una semana, tuvo cuatro presidentes, dado la logra pasadora de la crisis institucional que arrancó por el agotamiento del sistema económico y luego una crisis social extraordinaria con niveles de desocupación inéditos en nuestro país y finalizó, como correspondía, una crisis institucional que ya no podía sostener semejante realidad social. En ese contexto se desarrollan las elecciones, la salida de instituciones con elecciones en el 2003 y, bueno, se imponen esas elecciones Néstor Kirchner que, una de las cosas que decía, para que se hagan una idea que me parece muy gráfica de cuál era la situación argentina en ese momento, Kirchner decía llegué al gobierno con más desocupados que votos porque, efectivamente, Kirchner había sacado el 22% de los votos en la primera ronda electoral, Menem había ganado la primera ronda bordeando el 30%, después desistió de ir a la segunda vuelta y demás. Pero decía que había más desocupado que votos porque en ese momento había 25% de desocupación en la Argentina, 53% de población por debajo de la línea de pobres, una serie de índices que hoy los vemos sorprendentemente en algunos países europeos y que, sorprendentemente, los remedios que encuentran para solucionar esos problemas son los mismos que fracasaron en nuestra región, es decir, recetas neoliberales que profundizan la crisis. En ese marco, en el año 2004, se constituye en la Argentina, voy a empezar a abreviar, se constituye una coalición por la radiofusión democrática, una coalición de organizaciones sociales, sindicales, Movimiento de Derechos Humanos, sector académico de las universidades públicas, cooperativas de servicios públicos, bueno, todos los pueblos originarios, un entramado social muy amplio que con motivo de cumplirse 21 años ininterrumpidos de democracia con la continuidad del decreto de la dictadura, confeccionan lo que llamamos los 21 puntos para una radiodifusión democrática y le entregan como una suerte de manifiesto al presidente Kirchner en el año 2004, lo que deberían ser las directrices orientadoras de una futura ley de radiodifusión. La ley a reservar un tercio del espectro radioeléctrico disponible para ese tipo de organizaciones. Esto valió que el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas del guatemalteco Fran Larroel destacara a esta ley argentina como un ejemplo para la región y para buena parte del mundo. Por otro lado, y con esto termino porque me están pegando rodazos y como alma bajo que yo me lo espera en la rodilla, el tema del federalismo o de la desconcentración geográfica de la producción de contenidos se le pone el límite a las redes de alcance nacional. Durante el gobierno o el segundo gobierno de Menem se permitió transmitir vía satélite las 24 horas del día a todo el país. Lo cual significaba que las radios de Buenos Aires se escuchaba tomando un taxi en Misiones o en Tierra del Fuego o en Salta y demás hablando por ejemplo de los embotellamientos de Taro con la Avenida de Buenos Aires o el clima de Buenos Aires o cualquier cosa que sucediera en Buenos Aires como si eso fuera la problemática de hoy un poco más de 40 millones de argentinos. Entonces se le pone el límite a la transmisión en red se puede transmitir solo el 30% de la jornada diaria asociándose a otra emisora de otro lugar del país y el 70% de la jornada debe ser con producción de contenidos locales. Esto trae como ustedes advertirán debería traer dos consecuencias a mi juicio favorables. Por un lado circulación de información cultura tradición y memoria todo lo que los medios de comunicación podrían producir si tuviera voluntad de las distintas regiones de Argentina pero además aunque no es una ley de promoción del trabajo genera empleo genuino en las regiones en donde un poco en la radio y mucho más en la televisión hay múltiples oficios y profesiones que se mueven en torno a eso. Para ser maquillador o maquilladora de televisión en la Argentina había que ir inexorablemente a Buenos Aires y ahora la idea es que puedan surgir escenógrafos guionistas directores camarógrafos electricistas todos los oficios locutores todos los oficios que se mueven puedan desarrollar sus vocaciones en las distintas regiones del país. Y por último y hago una trampa hay una promoción de la producción nacional todos los canales de televisión están de televisión abierta tienen que estrenar por año calendario ocho filmes argentinos de producción argentina en su área de cobertura y por otro lado el 30% de la música que se debe difundir en la radio debe ser de autores o intérpretes argentinos. Es decir hay como una política que no como dicen los opositores a la ley no determina ni aplica censura ni determina los contenidos pero si fija piso mínimo que tienen que ver con la difusión la promoción y la producción de los artistas y profesionales argentinos. Juanito después contestamos preguntas. Aplausos 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 Aplausos